Es una muy buena noticia que la Comunidad de Madrid realice una nueva inversión en el municipio de Leganés, en este caso con la ampliación del Colegio Público Gabriela Morreale. Y esta va a ser la línea de trabajo, la buena sintonía y buena relación que existe entre el Ayuntamiento de Leganés y la Comunidad de Madrid nos va a permitir tener nuevas inversiones en nuestro municipio. Gracias por ver el video.